No, era un mensaje de aquí estamos nosotros y con orgullo, íbamos a seguir resistiendo. El mensaje que acaba de anunciar Santiago Abascal es el mensaje correcto, o sea, no van a ganar. La gentuza, que es violenta en este país, que no admite la democracia, son una ínfima mayoría, minoría, y están muy rabiosos. Bueno, pues van a tener que aguantar. A ellos se les ha roto el chiringuito, se les ha roto el pacto del tinel, se les ha roto el cordón sanitario, y ya está. Porque el PP por primera vez puede pactar, puede pactar con Vox y Vox con el PP. Ahora vamos a hablar de pactos que tenemos noticias. Una última cosa, hay una de las razones por las cuales se está produciendo esta presión hacia Vox, es para intentar amedrentar a Vox por el papel que Vox juega en algo donde nos jugamos todos mucho, que es el juicio del 1 de octubre, que empieza a finales de este mes o principios de febrero.